María Daniela Aguilar Correa, tengo 17 años de edad y represento orgullosamente al Parque Recreacional Aguamanía. Catamayo no solo se caracteriza por su hermoso paisaje, sino por su gente bella y sus lindas costumbres. Les invito a todos ustedes a disfrutar estos carnavales junto a sus familias y amigos, y especialmente a nosotros los jóvenes a disfrutarlos sanamente y así poder transmitir esa alegría y esa felicidad a todos. ¡Que vivan los carnavales!